¿Cómo se puede saber que alguien es el amor de su vida así tan rápido, no? Tengo entendido que se conocen hace muy poco tiempo. Cielo, tú me vas a disculpar, pero aunque el amor a primera vista parezca una mentira, yo sí doy fe de que sí es posible. Ven, las señoras de los míos. Cuando uno conoce a alguien sí es posible saber que esa es la persona a la que estás destinada a amar. Porque cuando miras a esa persona sientes como un latigazo de electricidad. Que te acelera el corazón. Que tan solo con una mirada, con un roce, con una palabra simplemente te paraliza. Y quiero que sepan que aunque todos los vientos del mar estén en contra... De lo que sientes, aunque... Aunque parezca que no tenga sentido. Cuando llegue el amor... No hay manera de luchar contra... contra eso que sientes. Mi amor, no sabía que había sentido... Todo eso por mí. ¿Cómo amaneció el amor de mi vida? Angustiada. No aguanto tanta atención, Bruno. Ay, yo con muchas ganas de verte. Denise ya llegó. No quiero ni verla. No puedo sentir sus ojos clavados como puñales. Ya deja tu paranoia. Yo casi te podría asegurar que ella no vio nada, ¿ok? No, yo no me voy a quedar tranquila hasta confirmarlo. ¿Quién más pudo traer ese herite? La única que queda es Denise. Bueno, eso lo vamos a descubrir pronto. Pero, por favor, mientras tanto no te mortifiques más. Tengo que colgar. Bye. Buenos días, príncipe. Amor. Buenos días. ¿Cómo amaneces? Camila, mami. Hola. Quería preguntarte dónde estuviste anoche esta tan tarde. Con las amigas. Ah, fíjate, porque te llamé y no me contestaste. Qué raro. Yo no vi ninguna llamada tuya. Ah, sí. Y Silvia también intentó llamarte y no te encontró. Ah, es que la de ella sí la vi, pero no le quise contestar. Ah, ¿y cómo te regresaste? En taxi. Ya se tardó mucho Nina en levantarse, ¿no? Seguro llegó súper tarde de su paseo con Brunito. ¿Y se puede saber por qué tanta alegría esta mañana? Bueno, ¿sabes qué? Porque la vida es hermosa. Doña Flavia, hay que disfrutar cada momento al máximo. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo me naciste? ¿Bien? Bien. Ok. Mademoiselle, qué gusto verte por aquí esta mañana. ¿Cómo te va en tu departamento? Todo bien, gracias. Ay, veo que encontró el arete que se le había perdido. Ay, sí, finalmente apareció. Me alegra mucho. Más sabiendo que, pues, estaba sufriendo mucho por la pérdida de los aretes. Sí, estoy muy contenta. Qué bueno que la encontraste, Silvia. Porque estaba pensando en regalarte otro par de aretes. Bueno, se los puede regalar de todas maneras, don Ariel. Digo, a ninguna mujer le sobra un par de aretes. ¿O sí? ¿Tienes un segundo, Mademoiselle? ¿Quisiera comentarte algo? Claro. Mientras espero, Nina. Dime. Ok. Quiero saber qué es lo que pretendes hacer con el tema del arete. No te entiendo. Claro que me entiendes. ¿Acaso estás retando a Bianca? ¿Qué tiene que ver el arete con que yo rete a Bianca? No sé. La verdad no sé. Dímelo tú. Lo único que sé es que Bianca perdió un arete en el jardín. ¿Y lo encontró? Me alegré por eso, Bruno. Es todo. Entonces no fuiste tú la que encontró esa arete. ¿Yo? ¿Acaso no lo encontró ella misma? Sí. Sí lo encontró, pero lo encontró no donde ella pensó haberlo perdido. Por eso, pues, yo pensé que a lo mejor tú lo habías cambiado de lugar. ¿Y por qué voy a ponerme a jugar ese juego tan ridículo? No lo sé. Como han habido rencillas entre ustedes, yo supuse... Nunca haría algo semejante. Y por favor, aclárala a Bianca. Me imagino que ella fue la que te pidió que vinieras a hablar conmigo. No, ella no tuvo nada que ver. Ajá. ¿Entonces? ¿Entonces por qué estás haciendo de protector de Bianca? Eso me pasa por meterme donde no me han llamado. Yo pensé que Bianca tenía razón, mademoiselle. Por eso vine a reclamarte porque no me pareció bien. No estaría bien si estuviera haciendo lo que tú dices. Pero no ha hecho absolutamente nada, Bruno. Ya lo sé. Y te pido que me perdones, por favor. Por favor, dejemos todo este tamaño, ¿de acuerdo? Un momento. Yo también tengo algo que decirte. Me enteré que Eliana se metió con Nina. No te preocupes, yo me encargo de que eso no vuelva a pasar. Bruno, te he dicho mil veces que Nina es una mujer frágil e inocente. Mientras esté conmigo, la voy a defender, mademoiselle. El problema es que no hay quien la defienda de ti. ¿Qué? ¿Qué pasa con ese arete? Me vas a negar que anoche no saliste al jardín. Bueno, yo sé que tiene que ver. Mamá, el arete que perdí caminó solo hasta mi cuarto. Yo ni siquiera sabía que lo habías perdido. Te lo pudo haber traído cualquiera de los criados, ¿no? Más bien, explícame tú, ¿por qué estás tan preocupada de que haya aparecido ese arete? Hablé con Mademoiselle. ¿Y qué te dijo? Que ella no vio nada y tampoco fue la que encontró el arete. ¿Y cómo estás tan seguro de eso, Bruno? Confía en mí, no fue ella. Con lo cual quedamos de nuevo en manos de tu mamá. Bruno, yo hablé con ella hace poco. Y sí, me habla todo el tiempo muy indirecta, si sospecha que algo pasa entre tú y yo, pero... No tiene ninguna prueba. Pero a lo mejor ella tampoco nos vio. ¿Y el arete? Bruno, alguien puso ese arete en mi mesa de noche. Y ya sabemos que no fue ninguno de los empleados. O alguna de las dos nos están mintiendo. O quien puso ese arete fue otra persona. Yo no creo que Mademoiselle me haya mentido. De mi madre no puedo decir lo mismo. Está tan extraña que no logro descifrar qué se trae entre manos. Los empleados ya te dijeron que no fueron ellos. Tuvo que ser mi mamá. Yo honestamente pienso lo mismo. ¿Sabes qué? Algo. Es que me dijo algo así como que si abría la boca me podría hacer mucho daño. La vida que ahí tienes la prueba. Ya tenemos que hacer algo. Al menos fue ella y no otro de la casa. No sé, no sería capaz de acusarnos ante mi tío. Buenos días. Buenos días. ¿Tú crees que escucho algo? ¿Entonces decidiste quedarte, Bruno? Pues sí. Ese era el plan. No, tenemos que acabar con esta incertidumbre ya mismo. Con permiso. Es tuyo, Mademoiselle. Esta sigue siendo tu casa. Se ve hermosa. ¿Estás seguro que no te mintió? No podría estar jugando así con nosotros. Es que me choca, Bruno, la manera en cómo nos mira. Es como si supiera que somos culpables. Lo único que sé es que Bianca perdió un arete en el jardín. ¿Y lo encontró? No fuiste tú la que encontró ese arete. ¿Yo? ¿Acaso no lo encontró ella misma? Sí, lo encontró, pero lo encontró no donde ella pensó haberlo perdido. Por eso, pues yo pensé que a lo mejor tú le habías cambiado de lugar. ¿Y por qué voy a ponerme a jugar ese juego tan ridículo, Bruno? No lo sé. Como ha habido rencillas entre ustedes, yo supuse... Nunca haría algo semejante. Y por favor, aclara a la Bianca. Me imagino que ella fue la que te pidió que vinieras a hablar conmigo. No, ella no tuvo nada que ver. Ajá. ¿Entonces? ¿Entonces por qué estás haciéndote protector de Bianca? Bruno, ¿qué haces acá? ¿Qué? ¿Ya no te gusta que te visite? No, es el momento, Bruno. Por favor, sal. Ya, cálmate, Bianca, por favor. Ay, Bruno, yo... Yo no aguanto más esta duda. No la soporto. ¿Hablaste con tu mamá? Sigue sin aceptarlo. Es que yo no entiendo qué pretende con quedarse callada. Ay, por favor, Bruno, tú todavía no conoces a la señora Flavia. Algo debe estar tramando. Por eso sale temprano y llega tarde. Es que todo es parte de su plan. ¿Sabes qué? Yo creo que tienes razón. Es mejor que me vaya. Espera. ¿Sabes qué? Estuve pensando en una posibilidad que no... que no hemos contemplado. ¿Con respecto a qué? ¿A quién fue la persona que nos descubrió? No, pero estamos seguros de que fue tu mamá, ¿no? A ver, ¿tú no crees que... que también pudo haber sido... Jair? A ver, ¿tú recuerdas cómo nos miró hace un rato? Buenos días. Bianca, no puedes sospechar de alguien solamente por una mirada. Bruno, es que... es que no solamente es por eso. Fue el único de los empleados a quien no le pregunté sobre el arete. Ok. ¿Sabes qué? Jair ni siquiera sube a los cuartos de esta casa, Bianca. Siempre está afuera. Sí. De pronto... subió sin darnos cuenta. No. No, 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 Bianca. Jair me odia. Empezando por ahí. Si fuera él ya mi tío se habría enterado. Él no se prestaría para este tipo de juego. ¿Será? Es tu mamá, Bianca. No lo pienses más. Estoy seguro. Pero es que no sé. Hablé con ella y... y parecía no saber a lo que me refería. Es típico de ella. Por favor, tú misma me lo has dicho. Ella es experta en manipular a los demás. Mírame. Ey. Jair no puede ser. Bueno, está bien. Ya vete, Bruno, que alguien te puede dar. Sí. David, no te preocupes. ¿Sí?